Bueno, muy buenos días. En este caso, en la serie de entrevistas o videoentrevistas que estamos llevando adelante con Yogonet, nos toca en suerte poder hablar con Ida López, quien es la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la provincia de Mendoza, en Argentina, quien esta semana fueron noticia porque lograron finalmente que por el Congreso pase la ley que habilita el juego online en esa jurisdicción. Así que vamos a estar conversando con ella y nos va a contar rápidamente cuáles son las características o de qué manera ellos esperan poder abrir este segmento de juego en los próximos meses. Ida, muy buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo. Lo primero que queríamos conocer es que nos cuentes rápidamente cuáles son las características o de qué manera ustedes están pensando poder implementar la apertura del juego online para lo que es en particular la jurisdicción de la provincia de Mendoza. Bueno, buenos días. Gracias por la reunión. Nosotros hemos previsto un sistema de licencias cerrado, digamos, con un mínimo de dos licencias y un máximo de siete. Esto está previsto un mínimo de dos, así evitamos un monopolio, y un máximo de siete teniendo en cuenta el mercado de la provincia de Mendoza, que ese sería el máximo en el que podemos, la cantidad de licencias que podemos otorgar. Se sancionó esta semana, como bien decías, la ley que regula el juego online en la provincia. La verdad es que estamos muy contentos con eso, es un avance muy importante para la provincia de Mendoza. Mendoza en esto ha sido pionera en cuanto a una regulación en que la ley es pura y exclusivamente respecto de la regulación del juego online. Entonces, la verdad es que estamos muy contentos, muy conformes, como terminó la ley, saliendo la ley. Hemos participado en este proyecto activamente desde la autoridad de aplicación, que es el instituto. Sobre todo, teniendo en cuenta y priorizando las pautas del juego responsable, que era algo que a nosotros nos preocupa sobremanera. Entonces, pretendíamos que en la ley quedara especificado los grandes parámetros de ello, para proteger a los jugadores, teniendo en cuenta que, más mejor que nadie saberlo, cómo se está jugando en la ilegalidad hoy en día. En Mendoza esto es tremendo. Lo vemos a diario. De hecho, venimos trabajando en conjunto con la Fiscalía y estamos interponiendo denuncias todo el tiempo. Salió hace dos semanas la primera sentencia contra una persona que organizó un bingo online, ilegal, por supuesto, porque recién ahora nosotros tenemos ley, y con una pena de tres años de prisión en suspenso. O sea que venimos trabajando con esto, y nos parecía que la ley era necesaria para darnos un marco regulatorio, para poder establecer ciertas licencias que estén autorizadas y que tengan el control, y que la gente en Mendoza pueda jugar tranquilamente y sabiendo que está protegida. Hoy en Argentina tenemos algunas pocas, pero las tenemos, provincias que ya tienen reglamentado lo que es el juego online y que están teniendo una experiencia bastante positiva, entiendo yo, en cómo ha funcionado esta alternativa en el mercado, no se ha disparado, digamos, por ejemplo, el tema de la ludopatía, no ha habido grandes inconvenientes, y como bien decís vos, están haciendo aportes al Estado, que es lo que corresponde para lo que es un ámbito de juego, y no hacerlo de manera ilegal. En cuanto a los tiempos que manejan ustedes en la provincia, para poder tener un esquema similar en Mendoza, ¿cuáles son los tiempos que estiman para este proceso licitatorio? ¿Cuándo creen ustedes que podrían estar las primeras propuestas y los requisitos que necesitan presentar las empresas para participar del proceso? Nosotros ya estamos trabajando sobre, mientras la ley estaba, digamos, en la legislatura, nosotros ya venimos trabajando sobre la reglamentación y sobre los pliegos licitatorios, así que en eso ya estamos trabajando, pretendemos que antes del fin de año poder hacer el llamado a licitación. Perfecto, me decías que son siete empresas como máximo y dos como mínimo, tienen un sistema similar al que planteó a fines del año pasado la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde es una licitación cerrada y no abierta, como puede ser lo que se planteó en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Claro, sí, 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 es más parecido en ese punto a lo que es provincia de Buenos Aires, porque CABA tiene un sistema de permisos, nosotros tenemos de licencias y cerrada. Y también, la otra posibilidad que prevé nuestra ley, o sea, los que van a tener un título autorizado, digamos, son o el propio instituto, que nosotros también podemos tener nuestra plataforma de juego online, o estas licencias con el máximo de siete, o con convenios con otras provincias, esto también lo prevé la ley que pueda generarse. Eso te iba a preguntar, ¿el instituto puede generar convenios similares a los que se generan, por ejemplo, con los juegos lotéricos, con provincias en donde se esté explotando el juego ya online, y hacer alguna clase de coparticipación, digamos, de eso? Sí, sí, lo dejamos previsto específicamente en la ley, sí. En cuanto a las modalidades que van a estar pensando explotar, ¿es un régimen abierto? ¿Está exclusivamente pensado para casinos online, para casinos con opciones de casinos en vivo, para apuestas deportivas? ¿Cuál es un poco la idea, o de qué manera funciona? ¿La licencia es una licencia abierta para todo, o hay que aplicar a licencias diferentes? No, es una licencia para todos los juegos de casinos, y para las apuestas deportivas. Lo que dejamos excluido son todo lo que tiene que ver con los juegos lotéricos y los sorteos físicos, que eso está fuera de la ley, y eso lo ejerce directamente el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y eso seguirá siendo así, digamos. O sea que las licencias van a ser para juegos de casino y apuestas deportivas, todo en conjunto. En diferentes jurisdicciones de América Latina, y en particular, por ejemplo, lo que se habló un poco para lo que va a hacer Ciudad de Buenos Aires, que si bien todavía no está funcionando, está bastante avanzado, se tiene muy en cuenta la cadena de retail, a la cadena de agencias de lotería, como una parte integrante de este esquema de explotación de juegos online. ¿Ustedes tienen pensado que haya alguna clase de convenio en donde, por ejemplo, las agencias puedan vender, no sé, desde cargas prepago, o puedan efectivizar pagos, para integrarlos a esta propuesta nueva de juegos online en la provincia? Sí, sí, nosotros tenemos pensado integrar a las agencias, que puedan ser una forma más de esta red de ventas, digamos, de prepago, para poder jugar en las plataformas. Las agencias van a ser parte de ello. Van a haber otros medios también, por supuesto, pero las agencias van a ser parte de ello. ¿Los apostadores tienen que estar registrados previamente, entiendo, para poder, ¿tienen alguna clase de validación por parte del instituto, o por parte del operador mismo, para poder integrarse a lo que es el juego online? Sí, sí, estamos trabajando, los operadores van a tener que tener una cuenta única en cada una de estas plataformas, y va a haber un registro de jugadores, y después va a haber también un registro de las plataformas autorizadas. Van a tener que registrarse, pero estamos haciendo un sistema, esto es un poco más técnico, pero un sistema para que puedan linkearse, digamos, inscribirse en la página en la que vayan a hacer, y nosotros tengamos esos datos. Para evitar que sea lo menos burocrático posible, pero para asegurarnos de que la identidad de la persona, y también pretendemos hacer un convenio con el RENAPER para poder hacerlo, entonces, de esta manera vamos a tener asegurado que quién está jugando, digamos, y evitar esto que pasa al día de hoy, que puede jugar un niño, una niña o un adolescente. Entonces, en esto sí hemos sido bastante estrictos, de hecho lo prevemos en la ley, en la reglamentación también, para que el jugador deba inscribirse con sus datos, y uno pueda saber quién está jugando realmente. A nivel impositivo, ¿cuáles son las cargas que ustedes evalúan para lo que es el juego online? ¿Son similares a las del juego físico? En realidad, a nivel impositivo, va a entrar en la ley impositiva ahora, el monto, por ejemplo, de ingresos brutos que se va a establecer. Estamos terminando de cerrar esos montos, no lo quiero decir hasta que no esté en la ley, digamos. Perfecto, clarísimo. Pero estamos evaluando y terminarían siendo, acá tienen que hacer, por un lado van a pagar ingresos brutos, y por otro lado hay un canon inicial y mensual. Esto prevé la ley. ¿Es un canon fijo o es un canon porcentual? Perdóname, ¿es un canon fijo o es un canon porcentual por sobre lo que sería el net win o las ganancias? El inicial es un canon fijo y el otro es porcentual. Bien. Pero estamos buscando que el monto sea el mismo que se está manejando en todas las legislaciones, digamos, para ser competitivos en esto, que tengan los mismos porcentajes en conjunto entre todos los que se les va a cobrar, que sea lo mismo que se están manejando en el resto de las jurisdicciones. Nosotros venimos evaluando y venimos hablando con el resto de presidentes del país o entes reguladores, incluso entes reguladores de otros países, en cuáles son los cánones que están manteniendo y en conjunto cuánto va a deber abonar el operador, y entonces estamos en los mismos cánones del mercado general, digamos. Voy a hacer dos últimas preguntas para no robarte más tiempo. La primera tiene que ver con si ustedes están evaluando alguna clase de beneficio o de ventaja competitiva que puedan tener los operadores físicos para poder acceder a la licencia online, o si por el contrario, como había sucedido en Buenos Aires, que ahora se modificó, ¿hay alguna clase de prohibición o limitación para quienes tengan juego físico en la provincia y quieran acceder a este otro segmento de mercado? Sí, nosotros directamente en la misma ley, en el artículo 6, existe un derecho de preferencia a los operadores físicos que hoy estén en la provincia de Mendoza, o sea, que al momento de la licitación, mejor dicho, estén operando en la provincia de Mendoza, tanto los casinos físicos que operan hoy como quienes tienen la concesión o el permiso de máquinas que tragan monedas en la provincia al día de hoy, van a tener un derecho de preferencia, lo que no significa una exclusividad, pero sí una preferencia para el momento de la licitación pública, será reglamentada la preferencia al momento de realizar los pliegos, o sea, es una licitación en la que puede venir personas de todo el mundo, pero estos que están operando hoy en día en la provincia de Mendoza van a tener una preferencia. Esto se ha hecho en realidad teniendo en cuenta la situación actual de pandemia que estamos viviendo, que estos operadores al día de hoy tienen sus casinos físicos todos cerrados, sin embargo, la planta de personal se está manteniendo, entonces, para priorizar el empleo de los mendocinos y mendocinas que están trabajando de ello y que en el día de hoy no están trabajando, pero gracias a Dios están cobrando su salario, entonces, la provincia ha intentado dar una preferencia en este punto, sobre todo para priorizar el empleo de, repito, las mendocinas y los mendocinos. Clarísimo, y te hago la última pregunta que es la más difícil y que probablemente no me puedas contestar, y tiene que ver con esto que estábamos hablando, de que las salas, como pasa en gran parte, ya no solo del país, sino a nivel regional, siguen cerradas, si ustedes tienen alguna previsión, como han hecho otras provincias, de empezar a generar aperturas selectivas, o aperturas de algún modo, o cómo van a manizar un poco el regreso de lo que ya saliendo del juego físico y pensando en el land base, o saliendo del juego online, entrando un poco en el físico, en el land base, de qué manera ustedes tienen pensada esta recuperación del mercado, de cara además a que estamos por sobre el verano, que para en particular la provincia de Mendoza, al igual que otras provincias del interior de la Argentina, es muy importante la temporada de verano. Sí, en realidad nosotros de esto dependemos de las condiciones epidemiológicas, cómo va pasando, nosotros presentamos un protocolo ya hace unos meses, cuando la situación estaba un poco mejor, y entonces veíamos como con ansias el poder abrir, presentamos el protocolo, después bueno, se vinieron muchos casos, y ahora este protocolo está presentado, nosotros lo hicimos en conjunto con todos los casinos, digamos, tanto públicos como privados, desde el instituto coordinamos eso, y entonces todos intervinieron en la formulación de este protocolo, pero estamos a la espera de que el Comité Epidemiológico diga que se puede iniciar la actividad, y nos dé las recomendaciones pertinentes, al día de hoy no tenemos fecha de apertura, no sabemos cuándo podrá ser, hoy nosotros tenemos un sistema de aislamiento social, Mendoza, digamos, tiene aplicado el aislamiento, por tanto, es Nación quien tiene que resolver, de acuerdo a los pedidos de la provincia, la autorización o no, en este caso Puntual Casino, pero de todas las actividades que se realicen en la provincia. Ida, te agradezco muchísimo tu tiempo para Conllevonet, esperemos poder entonces estar hablando nuevamente, hacer alguna otra charla como esta, ya más cerca de la licitación, y cuando tengan la reglamentación en mano, para que nos puedas contar algún otro detalle, seguramente hay muchos operadores internacionales que estarán interesados en participar del mercado, y la idea es poder llevarles esta información. Gracias por tu tiempo y estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes, muy amable como siempre, y a disposición. Estén muy bien, hasta luego.